Hola a todos, en el vídeo de hoy vamos a ver cómo podemos calcular distancias en Google Maps. Esto es muy sencillo, en primer lugar abrimos la aplicación de Google Maps y a continuación lo que tenemos que hacer es ponernos en modo explorar, que es como estoy yo ahora mismo. Eso simplemente quiere decir que no tenemos que tener ninguna ubicación aquí arriba buscada ni ninguna ubicación marcada. Una vez que estamos aquí, lo que hacemos es que vamos a pulsar en el primer punto que queramos medir. Es decir, si queremos medir la distancia entre dos puntos, vamos a marcar el primero de ellos. Por ejemplo, yo voy a medir el ancho del retiro de Madrid. Pulsamos en el punto que nos lo queremos y a continuación en el menú que se despliega hay una opción que dice medir distancias, que es esta opción de aquí. Pulsamos y como veis aparece la siguiente línea que podemos mover con la pantalla y podemos llegar al segundo punto que queremos medir. Como veis, abajo a la izquierda aparecen los metros que tiene esa distancia. Así es como podéis calcular distancias en Google Maps. Esto ha sido todo. Gracias por ver este vídeo y nos vemos en el próximo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!